¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí su amigo Roberto Serrano teclea este grupo de ZO y pues le vamos a dejar este tutorial de los players, una canción nueva, una canción ha sido un día recaliente, se llama fin de semana para aquellas personas que pues dejaban tocarla y pues aquí les dejo, se las hace más difícil, es muy difícil a veces pues bueno aquí les traigo un tutorial, disculpen los errores por ahí pues tratamos de hacer lo mejor que se puede y pues vamos a empezar la tonalidad, esta canción está en ZO, el reído empezamos con un acordeón de una N364 ya que no tengo un original pues aquí va, dice más o menos así ahí metemos unas trompetas de estilo tierra caliente y son estas y regresamos al acordeón igual y los adornos son sencillos, no se hace más que esto do, rey, sol y prácticamente todo lo que hace después también en el intermedio solo vienen las trompetas igual bueno aquí le voy a dejar, vamos a tocarla para ver cómo sale pues, a ver, dice más o menos así pues en el intermedio solo en januario 12, 2010, recibí un call al 1 de la mañana, dice que necesitamos que nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe y nos acompañe ¡Gracias! 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 Pues espero que les haya servido amigos